¡Aplausos! Tremendo, y no es la historia de un fracaso por haber acabado bien o no haber acabado tal, es la historia de un fracaso porque me cagué como no me había cagado en la vida, con la lesión, con, ay, a ver si no lo conseguirás, a ver si no vas a ser capaz, a ver si vas a estar ahí y con todas las ganas y tal, no sé qué intentarlo dando, y en una hora o en dos o en cinco, en las que sea, te tienen que sacar del agua, y algo que no me había sucedido ni en el Ironman, ni en el primero, ni en el primer Ultraman, probablemente también por inconsciencia, porque vas ahí y no sabes de qué va la cosa y tiras, 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 pues aquí entre que iba lesionado, entre que el fisio me había dicho no vayas, entre que incluso entrenadores y tal, me han dicho, mira oye, mejor olvídate y el año que viene habrá otro, pues me cagué, me cagué, quiere decir que renuncié a todos los principios, entre comillas, y a esto se le puede llamar principios, de todo lo que cuento en los vídeos, de todo por lo que peleo y de todo por lo que me muerdo las uñas, aprieto los dientes y cierro los puños, y me cagué, me cagué, y realmente hasta que toqué fondo y hasta que no fui realmente capaz de aceptar que me había cagado y que lo de la lesión, por más que cierta, por más que dura, por más que jodida, por más que, bueno, que era un gran hándicap, pues que fue una excusa como podría haber sido cualquier otra para decir, bueno, pues ya está, no vas. Entonces el día que estábamos con el loco este de la colina haciendo el vídeo y tal y de esto, pensé, hostia puta, si aún estás a tiempo de ir, y mira, perdió ya está todo y como mínimo vas y lo intentas. Y la verdad es que no me habría perdonado en la vida no ir e intentarlo. Cuando estábamos en Lanzarote con esta bestia parda, yo no la había visto, o sea, no, a nadie, había visto sufrir a nadie tanto como cuando ella llevaba ya siete horas de maratón y faltaba una hora para el cierre de las diecisiete horas que dura todo el Ironman y lo más normal era que no llegáramos a tiempo porque con el ritmo que llevábamos ya íbamos para abajo en lugar de ir para arriba, etc. Y a medida que intentaba acelerarle el ritmo un poco para venga va que llegaremos y tal sin decirle que no llegaba, pues la tía tiraba, tiraba, tiraba y tal y ese día dije, hostia, con los santos huevos que tiene, que por eso no se le cierran las piernas, pues a ver si tú ahora aquí te vas a rendir como un crío. Y nada, es de las pocas cosas que me acordé cuando estaba en Hawái, en el agua, en la bici, en la carrera, incluso después de la carrera, ¿no? Cuando me ponía a montar el documental que era, a la mierda que no hagas ningún documental porque estás hasta los cojones de la cosa esta de Hawái. Así que la única cosa que creo que he sacado en positivo después de haber acabado tal o sé qué, es que, en fin, que derecho a cagarse, derecho a equivocarse, derecho a fracasar, derecho a eso, ¿eh? A hundirse, tenemos todos, pero que siempre hay que buscar ahí algún sitio donde agarrarse, aunque sea tu hermana, entonces agárrate y no te arrimes, porque luego te meten en la cárcel, hombre, y o no, o salen los borbones, ¿no? No aplaudáis esto. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Ya estamos en ruta, nos vamos para Zaragoza y me llevo un talado. No, es que tenía, el otro día hicimos obras en Gordon y tengo que devolvérselo al portero. ¡Ya estamos en la plaza! Aquí seguimos haciendo la bolsa con bastantes bus sanjuaneros para los que los queráis, ¿eh? Y el camino de San Juan para los que queráis comprarlo en la firma. Y aquí va la ropa para siete días, una sudadera, seis o siete camisetas, un pijama, muchos calcetines, jejeje, y nada más. Y eso que no falte, una gorra de recambio. Bueno, ya sabéis que a principios de esta semana colgué algunos artículos deportivos en una web donde venden cosas de segunda mano. Bueno, en este caso, con fin solidario, en ThePortunity.com barra Valentí San Juan, colgué unos cuantos artículos. ¿Cuál fue el problema? Que en diez minutos os los fundisteis todos. Todos estos artículos que yo he utilizado y que son de segunda mano están a un precio rebajado y todo lo que consigamos con esto va a un fin social, al White Team en Alicante, para que Fermín Ejido siga, entre comillas, reinsertando y consiguiendo que chavales con riesgo de exclusión social, en este caso adolescentes, pues, eso, pues, pues, sigan por la buena senda a través del triatlón y del deporte. Y esta semana, en ThePortunity.com barra Valentí San Juan, vamos a colgar esto, zapatillas, finisher de Ultraman UK, finisher de Iron Man Lanzarote, finisher de Costal Challenge, gafas TV, gafas Bollé, un poco de todo. Así que ya sabéis, ahí tenéis y, sobre todo, hostia, que el fin merece mucho la pena. ¡Madre mía! Aquí parece que la cosa ya está más bien congelada. Después del pase de ir en Barcelona han hecho un par de retoques al documental y ahora aquí, viéndolo, para que antes de la proyección en Zaragoza, no la liemos y esté todo bien. ¡Flipa tú, qué niebla, que no se ve una niebla! Ojo en un momento a la lista de cosas atrasadas que tengo que hacer. Y como estamos así de previsores, vamos a parar a pegarle un buen atraco aquí, que ya vamos con hambre. Bueno, al final nos hemos portado bastante bien, solo hemos cogido esto, bueno, esto, y aparte... Y ahora estamos pasando por Alcarrás, al lado de Lleida, que es el pueblo de nuestro padre. No ganamos para disgustos, ya estamos llegando a Zaragoza, pero para no perder la costumbre de Ultraman Hawaii y de los papeles a última hora, habíamos quedado a las 12. Y a las 11 y cuarto o así, Mercé me dice, hostia, tú, ¿no tendrás tú el carnet de conducir por aquí? Digo, no, digo, ah, porque bueno, mira, se ve que tengo el mío caducado. Y me lo han dicho en Quadis cuando he ido a retirar el coche, que claro, nos dan un pepinaco de coche, pero hace falta un carnet de conducir. Sí, sí, claro, digo, con el coche que tenemos, alucinante, y que no pueda conducirlo, no tengo carnet. Sí, y entonces, bueno, ¿cómo lo has hecho esto? Pues nada, desde ahí hemos llamado, me han dicho, me han hecho el carnet en 20 minutos, no sé yo, algo creo que se ha exagerado, la foto, el carnet, la prueba, los discos esos que tienes que ir corriendo por ahí. Estamos aquí con el MAPS y estamos liando unos atascos, o sea, todos los atascos que haya, si leís en las noticias, atasco en Zaragoza, sí, hemos ido nosotros. Hemos ido al Heraldo y me he encontrado al señor fotógrafo que ya quiere hacer inventos, ya me quiere hacer correo. Venga, espera, ya está ahí preparado, me da un miedo a mí esto, cuando me avises tú, ¿eh? Venga, vamos para allá, a ver cómo sale la cosa. Venga, vamos a por la segunda toma, vamos a por la tercera toma, se ve que no debemos ir con el modelo. ¿Vale? Venga, venga, vamos para allá, hay que ver, se nos ha colado aquí el señor. Pase, pase, no hombre, no, faltaría más, como si estuviera en su casa. Casi las 12 de la noche y ahora nos ponemos a comer, ojo. Todavía hay que montar el vídeo, preparar la ruta de mañana, salir a correr. Gracias. Gracias.